Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, edluxerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el servidor de Imperials y hoy os voy a estar enseñando a como usar el Cell Wand, que me lo habéis preguntado el Cell Wand es una azada de oro que ahora no las encuentro, no se porque, pero bueno, es una azada de oro como esta que tengo aquí en la hotbar que te da un cierto numero de usos, ah mira están aquí, aquí las tengo todas, te dan un cierto numero de usos hay distintos tipos, vale, los tipos pues simplemente se diferencian por el numero de usos que tienen entre si unas tienen 5, otras tienen 10, 25, una tiene 50 y estas son las Cell Wands, entonces que hacen? bien, imagínate que aquí hay cosas para vender, yo que se, las manzanas de oro, las enderpets, pues vas con aquí, clic derecho y te lo vende todo todo lo que hay dentro del cofre, te lo vende, todo lo que se pueda vender, aquí por ejemplo no hay nada para vender, pues no te lo vende aquí vamos a vender, venga 86, 30, venga, vamos a vender, 126, aquí venga vamos a vender, perfecto y como veis cuando se terminan los usos, pues se rompe, vale, así que nada, esto sería el Cell Wand para la gente que me ha preguntado simplemente esto es bastante útil para cuando haces granjas grandes o almacenas grandes cantidades de ítems que se puedan vender, así que nada, espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente, adiós